Vamos a charlar en este caso con la doctora Verónica Serra, que nos atiende y muy gentilmente para charlar y abordar esta problemática y para conocer las tareas preventivas que se están realizando aquí con el Moldes. Así que primero la vamos a saludar como corresponde, doctora Verónica Serra, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo andas? ¿Cómo andan ustedes y cómo anda toda la audiencia? Bien, tú bien. Imagino que, bueno, contentos ahora que refresco un poco, que esto nos trae un alivio también con respecto al dengue, pero no hay que bajar los brazos, hemos tenido durante el fin de semana bastantes pacientes sospechosos de dengue, que estamos esperando la confirmación diagnóstica del laboratorio. Así que esto nos está diciendo que el problema todavía existe y que, bueno, no hay que dejarse estar, sobre todo con las medidas preventivas, ¿no? Y eso por ahí uno da una vuelta por Coronel Moldes y se da cuenta que por ahí la gente no ha terminado de tomar conciencia del riesgo que es tener los recipientes que acumulen agua. Yo siempre digo que cuando uno va a una guerra, lo primero que tiene que hacer es conocer al enemigo, porque si uno no conoce al enemigo es muy difícil que uno gane las batallas y que gane la guerra. Entonces es muy importante conocer la vida del mosquito que nos transmite el dengue. Este es un mosquito que es muy particular, es un mosquito que antes estaba solamente en la zona norte de la Argentina, en Brasil era de zonas cálidas. Y, bueno, por el calentamiento global se ha ido corriendo el lugar donde puede estar el mosquito y, bueno, finalmente terminó llegando a Córdoba y ya llegó para quedarse. O sea que esta ya es una enfermedad que vamos a tener todos los años y por eso es tan importante que uno tome conciencia de los riesgos que corren. El mosquito que transmite el dengue es un mosquito que se llama Aedes aegypti, es un mosquito que es muy particular porque tiene las patas largas y tiene como las patas rayaditas con blanco, como si tuviera medias a rayas. Así que es muy fácil de reconocer porque es un mosquito relativamente grande, se ve a simple vista las rayitas de las patas y por eso es importante que estemos atentos a ver si este mosquito aparece. Bien. Ahora, ¿qué pasa con este mosquito? Es un mosquito que hay un macho y una hembra como en todas las especies y son muy diferentes el macho y la hembra. El macho le encanta vivir en el pasto y generalmente vive cuando el pasto está alto. En cambio la hembra como necesita para que los huevos se fecunden y que realmente puedan nacer más mosquitos, necesita picar y lo que activa esos óvulos es la sangre de las personas. ¿Qué es lo que le atrae de las personas? Pues fundamentalmente cuando nosotros respiramos, tomamos aire, entra oxígeno y sale una cosa que se llama dióxido de carbono y eso al mosquito le encanta. Entonces se acerca sobre todo a la tardecita y a la noche y cuando estamos durmiendo. Pero la hembra sobre todo circula a la tardecita, por eso es peligroso salir a caminar a la tarde si no usamos repelente. Y bueno, la hembra vive en lugares oscuros, en lugares húmedos y sobre todo cerca del ras del suelo. Entonces sabemos que ahí tenemos que ir a buscarlo, atrás de los muebles, atrás de las cortinas, abajo de las mesas, es donde más podemos encontrar a la hembra de la Edejaegypti. ¿Y qué pasa esta hembra? Pone alrededor de 400 huevos en una, cada vez que pone huevitos pone alrededor de 400 huevos. ¿Y dónde los pone? Los pone en recipientes de paredes rígidas, por ejemplo un balde, una lata, donde nosotros le damos de tomar agua al perro, al canario, al gato. En todas las chatarras que tengan paredes rígidas y aunque no tengan agua, la hembra va y pone ahí los huevos. ¿Qué pasa? Cuando llueve, estos recipientes se llenan de agua, o por ejemplo si yo tengo un florero lo estoy llenando con agua, y el huevo se humedece y hace que salga una larva, que es como un gusanito. Este gusanito vive en el agua, sale primero a respirar a la superficie del agua, por eso es tan importante, sobre todo cuando uno tiene piletas y eso, el tema de colocar cloro para que no sea propicio, digamos, para que se multipliquen las larvas, puede echar un poquito de detergente para que se rompa lo que se llama la tensión superficial del agua, que es que yo por ejemplo tiro un papel al agua, no se hunde inmediatamente el papel, sino que flota, y eso es por algo que se llama tensión superficial del agua. Yo rompo la tensión superficial poniéndole un poquito de detergente, entonces ahí la larva no puede subir a respirar y se ahoga. Esa es otra opción, poner un poquito de detergente. Doctora, hoy leíamos ahí algunos artículos por ahí abordando el tema del dengue, ¿es recomendable por ahí prevenir o actuar sobre el mosquito o los lugares donde por ahí se pueden desarrollar en las primeras horas del día y últimas de la noche, por ejemplo, o puede ser en cualquier momento del día? Para que sea más efectivo, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Generalmente la gente dice, queremos que fumigan. Sí. ¿Sí? ¿Qué pasa? A lo mejor la municipalidad va y fumiga, pero fumiga donde hay pasto, o sea, ¿y qué mata? Mata machos, no mata hembras. Claro. La hembra vive adentro de la casa, entonces es responsabilidad de cada uno evitar los lugares donde pueda andar la hembra. Claro. El macho no nos pica nada, ni nos pica el macho, porque come solamente plantas. Bien. La única que nos pica es la hembra, entonces tenemos que matar hembras. Claro, claro, porque hablábamos de eso, digamos, ¿no? De que por ahí uno dice, che, no, hay que fumigar, que fumigar, pero no alcanza con eso, sino que es una acción de todos, digamos, no, no. No, no, solamente que no alcanza, sino que no sirve fumigar a juntas y a locas. ¿Por qué? Porque el mosquito termina siendo resistente a los productos de fumigación. Ajá. Entonces, solamente usamos fumigación cuando tenemos que hacer acciones que se llaman desbloqueo. ¿Qué es una acción de bloqueo? Cuando yo tengo un paciente sospechoso de dengue, tengo que fumigar su manzana y las manzanas que están alrededor, porque el mosquito puede volar, puede volar hasta 400 metros, pero generalmente nunca pasa de los 100 metros. Entonces fumigamos todas las manzanas alrededor para que si ese mosquito que picó a alguien que tiene dengue, no vaya y pique a otras personas y le transfiera la enfermedad. Bien. La única forma de contagiarse es que un mosquito pique a una persona con dengue y vaya y pique a otra persona. No se transmite por hablar, no se transmite por tocar cosas, solamente es por picadura de mosquito. Bien. Por eso también es importante que cualquier persona sospechosa de dengue se ponga repelente para que los mosquitos no lo piquen, para que no transfiera la enfermedad hacia otras personas. Bien. ¿Qué cosas debe tener en cuenta la gente que nos está escuchando? ¿Ante qué síntomas se puede presentar? ¿O cómo acudir ante los síntomas? ¿Cómo de alguna manera estar alerta ante los síntomas que se puedan generar compatibles con dengue? Bueno, nosotros generalmente, si vos escuchás los mensajes en la radio, te van a decir que solamente concurras a los centros de salud si estás con un dengue complicado. Sí. Nosotros estamos en una situación epidemiológica que no estamos rebalzados de pacientes en coronel moldes y es importante que todos los pacientes que presenten síntomas de dengue concurran para que nosotros conozcamos dónde viven y podamos hacer las acciones de bloqueo a través de la fumigación. Entonces le vamos a pedir a todas las personas que presenten fiebre, dolor muscular. El dolor muscular no es que me duele un poquito la rodilla, no es un dolor muscular bastante intenso, le dicen la rompehuesos al dengue porque es un dolor muy importante que produce en toda la parte muscular y en la parte articular produce también dolor atrás de los ojos como mucho cansancio ocular, dolor de cabeza, puede producir náuseas, puede producir vómitos, también puede producir un poco de diarrea y aparece al principio una cosa que se llama exantema. El exantema es como que uno se pone colorado como si hubiera tomado sol. Entonces, si yo tengo esos síntomas, sobre todo si tengo fiebre, tengo que consultar aunque tenga fiebre solamente, porque tengo que ver por qué estoy teniendo esa fiebre. Ahora, ¿qué pasa? La fiebre dura más o menos unos 4 o 5 días y después la fiebre baja. O sea, esos 4 o 5 días que estoy con fiebre estoy con mucho dolor de cuerpo, me siento muy mal, cuesta mucho bajar la fiebre porque es bastante resistente a los antitérmicos y lo único que podemos tomar en este caso es paracetamol. ¿Por qué? Porque el ibuprofeno, la dipirona aumentan el riesgo de hemorragias por dengue. Entonces, lo único que puedo tomar es paracetamol, ¿sí? Por eso ustedes van a ver que si vienen a la guardia no estamos poniendo dipirona, no estamos dando ibuprofeno, estamos dando solamente paracetamol para controlar la fiebre, salvo que estemos seguros que no es dengue. Claro, perfecto. Sí, ¿qué pasa? Usan estos 5 días de fiebre y cuando baja la fiebre pueden empezar a aparecer ahí las complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones del dengue? Sobre todo, inflamación del hígado, se produce como una hepatitis y las personas empiezan con muchos vómitos, con mucho dolor abdominal y pueden aparecer como puntilladitos rojos que se llaman petequias. Eso quiere decir que está empezando a haber alteración en las plaquetas. ¿Qué son las plaquetas? Son una sustancia que tenemos en la sangre que nos ayudan a la coagulación. Cuando yo tengo dengue, una de las primeras cosas que aparece es la disminución de las plaquetas, entonces yo me golpeo y hago moretón grande porque no coagula la sangre o puedo empezar con sangrados internos. Hemos tenido un paciente, por ejemplo, que vomitaba sangre, pacientes con mucho sangro de nariz, las mujeres que están menstruando, menstruaciones muy abundantes. Entonces, bueno, son todas las cosas que nos tienen que llamar la atención con respecto a los sangrados. Uno dice, también puede aparecer sangrado en las encías. Yo me cepillo los dientes y puede aparecer sangrado en las encías. Entonces, esas cosas nos tienen que llamar la atención y en esos casos que aparezcan síntomas de complicaciones de dengue, hay que hacer un laboratorio sí o sí para ver cómo tengo las plaquetas, cómo tengo el hígado, sobre todo porque nosotros tenemos, hay cuatro variantes de dengue, el 1, el 2, el 3 y el 4. En este momento en la Argentina estamos teniendo, en la provincia de Córdoba estamos teniendo el 1 y el 2. El 1 es como más leve, produce fiebre, 4 o 5 días, pero después la paso bien, digamos, me recupero más rápido. En cambio, el dengue 2 es bastante más virulento, entonces es el que produce las hepatitis, la mayor cantidad de sangrados, aunque sea la primera vez que yo me agarro dengue. No me voy a morir por dengue la primera vez que tengo dengue, ¿sí? Pero puedo hacer casos complicados si tengo el dengue 2. ¿Cuándo aparecen los riesgos más grandes por dengue? Cuando yo contraigo dengue por segunda vez en mi vida, por cualquiera de los otros tipos que no he tenido la primera vez. Entonces yo, por ejemplo, esta vez me agarré un dengue variante 1 y dentro de tres meses me agarro una variante 2 y ahí es cuando corro el riesgo de hacer hemorragias más severas. O si me agarro un 2 ahora y después me agarro un 1, ¿sí? Que son los dos que están circulando acá. En la Argentina, lamentablemente, tenemos casos de muertes por dengues, digamos, por recontagio de dengue, ¿sí? Entonces, sobre todo, estamos teniendo ese problema, sobre todo en la zona norte, que ya hace muchos años que vienen con dengue, en la zona de Chaco, en la zona de Jujuy, ¿sí? Porque ya hace muchos años que hay dengue ahí, entonces la mayoría de la población ya ha tenido por primera vez el dengue 1, que es el que estaba circulando, y ahora que entró el dengue 2, bueno, el que se agarra por segunda vez, está complicado. O sea, no todos los pacientes que tienen dengue por segunda vez van a ser dengues graves, pero yo tengo más riesgo de hacer dengues severos, sobre todo si soy un niño o si soy mayor de 60 años o si tengo alguna enfermedad previa, por ejemplo, una diabetes o un problema que me altere las defensas del cuerpo. Bien. Gente, estamos hablando con la doctora Verónica Serra, para que, por si recién te enganchan, nos está dando una clase prácticamente para que aprendamos todo lo referido al dengue, ¿no? Para entender y para tomar las medidas en todos los casos, ¿no? ¿Y qué ocurre con la vacuna? Tanto que dicen, si va a haber vacunas, si hay o no, si se puede, ¿cómo es ese tema? Bueno, por ahora no está incorporada el calendario nacional. Sí. Hay provincias que están comprando vacunas y otras provincias que no. Sí. Es una vacuna que cubre los cuatro serotipos de dengue, o sea que es una vacuna muy efectiva. Tiene algunas contraindicaciones, todavía, digamos, no está indicada en menores de cuatro años y en mayores de 60, que en realidad son los grupos de mayor riesgo. Sí. Pero ahí tienen que ir con indicación médica y con un control muy estricto porque no está aprobada la vacuna en menores de cuatro y mayores de 60. Entonces, la vacuna se está indicando en personas entre cuatro y 60 años que ya hayan tenido dengue previo. No quiere decir que las personas que no hayan tenido dengue no se la puedan poner, pero si ingresa la vacuna a la provincia no tenemos todavía las normativas, pero suponemos que va a ser en primer lugar al personal de salud seguramente porque, o sea, hemos visto en esta epidemia que mucho personal de salud ha estado enfermo y eso después es un problema cuando la gente se tiene que ir a atender y no hay médicos. Y bueno, y se va a vacunar obviamente a las personas de riesgo y que ya hayan tenido dengue previo, ¿no? Bien. Doctora... Seguro, seguro. Doctora Díaz, bueno, hace un tiempo atrás hablábamos del primer caso sospechoso de dengue aquí en Colón del Moldes. ¿Qué es lo que ocurre al día de hoy? ¿Cómo está la situación? Bueno, nosotros estábamos siguiendo las pautas de la provincia que como estaba desbordado por la cantidad de casos de dengue, se consideraba dengue ante la aparición de los síntomas sin tener serología. Entonces nosotros estábamos trabajando con casos en realidad como sospechosos de dengue sin confirmación serológica. Recién este fin de semana nos han informado de Río Cuarto que se pueden mandar las muestras, así que hemos mandado muestras este fin de semana, estamos esperando la confirmación, pero hemos tenido pacientes que sin haber tenido la confirmación todavía han tenido alteración en el laboratorio con plaquetas bajas, con hemorragia, con enzimas hepáticas elevadas, o sea que con alta, alta sospecha de dengue. ¿Cómo se dio, cómo se dio, digamos, a cómo tomar un contacto con estas personas, con supuesto, con el caso sospechoso? Por consulta, es por consulta espontánea a la guardia, o por consulta externa. Entonces pacientes que tienen fiebre consultan a la guardia, se le hace todo el interrogatorio para evaluar si tiene síntomas de dengue, se llena una ficha epidemiológica y se manda a Río Cuarto junto con el suero para que pueda ser analizado. ¿Y es fácil determinar cómo pudo haber ocurrido, digamos, el supuesto contagio o eso? Hay personas que nunca han salido de moldes y personas que han ido a Río Cuarto. Pero ya al haber personas que no han salido de moldes, quiere decir que el dengue está circulando ya por coronel moldes. Claro, ese es el tema, ¿no? Y que tratemos, si primero hubo un caso sospechoso, cuando ya hay más de uno, bueno, evitar que se siga multiplicando, digamos, esos casos sospechosos, ¿no? Exactamente. Ahora, ¿cómo hacemos? La única forma de erradicar el mosquito es eliminando los recipientes que pueden contener agua. Entonces, esto tiene que ser un trabajo intenso de cada una de las personas que vienen en moldes, de mirar su patio, ver qué cosas pueden estar acumulando agua, mirar adentro de la casa qué puede estar acumulando agua, porque por ahí, o sea, hay que mirar con ojos de mosquito. Yo me tengo que transformar en mosquito por un rato y ver a dónde iría a poner mis huevos si yo fuera un mosquito. Y bueno, y eliminar todos esos recipientes. Por ahí uno ve que hay tachos, hay baldes, hay latitas de picadillo tiradas, bueno, hay muchas cubiertas que también acumulan mucha agua. Entonces, todo eso hay que darlo vuelta, todos los recipientes darlo vuelta boca abajo. Nadie dice que los tiremos, si los podemos tirar mejor, pero si por ahí no sirven, darlos vuelta boca abajo, cosa que no acumula en agua, o ponerlos bajo techo, cosa que si llueve no acumula en agua, no poner agua en los floreros, sino rellenarlos con arena y ponerle agua hasta la altura de la arena, que no sobrepase el agua para que no pueda poner el mosquito ahí los huevos. Todos los días lavar los bebederos de los perros, los gatos, los canarios. Hay que tener mucho cuidado con el tema de los desagües, de los desagües de los techos, ¿no? De las canaletas, que a veces pueden estar tapadas con hojas y eso hace que acumule agua. Entonces, destrancar todas las canaletas, fijarse que arriba de los techos no haya recipientes que pueden acumular agua, porque eso también puede ser que a lo mejor hay gente que va tirando cosas al techo. Hemos encontrado larvas de Aedes en el talón de una hojota tirada en un patio. Mira, o sea, por lo pequeño que hay, al lugar donde puede... Cualquier lugar que acumule un poquito de agua, las plantas carnosas, por ejemplo, las achiras, que tienen hojas, digamos, que pueden acumular agua ahí en los huequitos del tallo y la hoja, también puede haber ahí mosquitos. Bueno, cualquier lugar donde haya un poquito de agua, el mosquito puede ir a poner huevos. Bien, lo que nos explicaba usted al comienzo, ¿no? Eso de que, de los lugares con agua, para que la hembra no tenga que colocar así sus larvas, digamos, ¿no? Exactamente, que no ponga los huevitos. Y el tema está que el mosquito va y pone el huevo y el huevo puede vivir hasta un año sin agua. Ajá. Entonces, puede ser que el mosquito lo ponga este año, yo tengo el recipiente seco, pero resulta que el año que viene voy y lo dejo tirado en el patio, llovió, se llenó de agua y el huevo explota y ya sale la larva. Bien. Pueden vivir un año seco los huevos. Bien. Hubo una época, un momento en que por ahí uno veía ya un recipiente con agua y ya instintivamente iba y lo daba vuelta. Exacto. ¿No? Pero ahora como que mucho se ha relajado un poco de ese tema. Hay que volver a eso, ¿no? De decir, che, no, loco, mirá, damos vuelta al recipiente, si no, no cuesta nada, es un ratito. Exactamente. Las tapitas de gaseosa que uno encuentra tiradas en la calle también son criaderos de mosquitos. O sea, cualquier cosa que nos parezca re chiquitita y que no va a pasar nada, no, ahí va a ir el mosquito a poner los huevos. Bien. No pueden poner, por ejemplo, en los charcos en el suelo, ¿sí? Dice que por ahí llueve y se hacen charcos en el piso. Ahí no puede poner porque no tiene pared rígida para poner el huevito. Bien. Tiene que estar de pared rígida. Perfecto. Clarísimo. Lo mismo que si yo tengo, por ahí hay gente que dice, no, porque tienen aguas hervidas y que corren. No, porque eso va por la tierra, eso no va a tener mosquitos. Perfecto. Tiene que ser recipientes. Recipientes, exactamente. Ahí está. ¿Alguna otra recomendación o esa es la principal, digamos? Pero bueno, ¿alguna otra recomendación que no está más, está de más tirarlo, decirlo? Sí, sobre todo esto, ¿no? Consultar, si yo tengo fiebre, consultar siempre, no automedicarse. Sí. Hay que tratar de venir, no solamente cuando tengo fiebre, sino cuando baja la fiebre para hacer un control, porque ahí es cuando pueden aparecer la mayor cantidad de complicaciones. Entonces, y la única, mira, Jujuy tuvo dengue a principios de siglo y logró erradicarlo, por ejemplo, con el tema de descacharrado. O sea que se puede. Si nosotros nos ponen, obviamente que ahora volvió, pero bueno, pero se puede erradicar. O sea que si nosotros en moldes trabajamos a conciencia en lo que es la erradicación de los recipientes para que no acumulen agua, esto vamos a poder controlar los brotes de ahora en más. Bien. Ahora, es una cuestión muy del ser humano relajarse, ¿no? Lo vemos también con el COVID, ¿sí? Sigue habiendo casos. Sí, sí. Y sin embargo, uno ve que la gente viene con síntomas respiratorios, sin barbijo, estomodi no se tapa la boca. O sea, hemos perdido rápidamente todo lo que habíamos aprendido con el COVID. Es por eso que con el dengue no nos pase lo mismo. Sí. Son todas esas problemáticas que no dejan de ser problemáticas vinculadas a la salud, pero son socioambientales o que están... Exacto. Son esas enfermedades que dependen de toda la sociedad que se involucre, no desde la parte sanitaria de hacer magia, sino que esto es entre todos, digamos. Entre todos, porque cada uno tiene que mantener limpia su casa. Exacto. Pero es muy claro, o sea, ha sido muy claro usted con la explicación. Tenemos el dengue, nos explicó cómo lo podemos reconocer fácilmente, que hay macho y hay hembra, que el macho se encuentra más en el pasto alto, que la hembra deposita ahí su larva en la parte donde agua es estancada, hablando de la pared rígida, que es un recipiente, tiene que ser. Entonces, bueno, empecemos ahora. Si nos está escuchando y ves, o sea, es hacerlo ahora. No relajarse, ¿no? Es así. Y usted, bueno, por lo que nos ha comentado, tiene una amplia experiencia, ¿no?, en lo que es estar en lugares del dengue, como es la zona del norte argentino, ¿no? Sí, sí. Yo viví 26 años en Jujuy. Así que tiene mucho conocimiento del tema, ¿no?, y sabe de qué se trata. Todo bicho que camina va a parar a Jujuy, así que... No me digas. En general, entonces... ¿Y por algo en especial se elija el norte para las pruebas de vacunas? ¿Es verdad que el norte es el lugar elegido para las pruebas? Jujuy no está poniendo por ahora la vacuna en calendario. La provincia de Salta, sí, y con muy buena experiencia, ¿no? Les ha ido muy bien con la vacunación del dengue. Han disminuido mucho los casos. Perfecto. Han tenido pocos casos. Muy bien. Bueno, de acá para adelante... La vacuna es efectiva. La vacuna es efectiva. No es igual de efectiva para todas las cepas, pero para las cepas más complejas es bastante efectiva. Bien. Pero bueno, se puede... Hay pasos previos para tener que llegar a la vacuna, ¿no?, que es la prevención. Exactamente. Ojalá nadie se tuviera que vacunar. Eso sería porque no tenemos aedes. Y bueno, eliminar el aedes es la responsabilidad de todos. Exactamente. Exactamente. Bueno, doctora, hoy se realizan trabajos de bloqueo, como se le dice, ¿no? Se le dice bloqueo cuando fumigan la zona de un caso sospechoso. Exactamente. Bien. El término también se utiliza para no generar alerta, utilizando por ahí otro término que pueda generar un poco de susto en la población, o por algo en particular que se utilice el término. Lo que se llama bloqueo epidemiológicamente son acciones de bloqueo a nivel internacional. Así se llama. Bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, doctora, no sabe todo lo que hemos aprendido en un ratito, ¿eh? Pero no sabe lo que han sido muy claros los conceptos, así que, bueno, quede en eso, ¿no? En prevenir y seguir trabajando entre todos para que el dengue no sea noticia de todos los días, digamos. O sea, el dengue se ha quedado todo el año, no es que es solamente en el verano, sino que es todo el año. Exactamente. ¿No? Bueno, uno tiene que pensar que con el calentamiento global y el cambio climático, en realidad tenemos muy poco tiempo de frío en el año. Sí. Así que estamos viendo este fenómeno de ver casos de dengue durante todo el año, ¿no? Bien. Estos días vimos muchos mosquitos. Sí, hay muchos mosquitos. ¿Por algo en particular ocurre que vemos mayor cantidad de mosquitos ciertos días? Porque no ha llovido, creo. Bueno, no sé, ¿cómo es el tema? Bueno, no ha llovido, pero hemos tenido mucha humedad en el ambiente, que eso también ayuda a la explosión del fuego. Bien, perfecto. Así que, bueno, a poner manos a la obra, entonces, entre todos, y que podamos prevenir esto, ¿no? Así es. Bueno, doctora, será un placer por ahí contactarla cada tanto para que nos dé alguna cátedra de algún otro tema que usted quiera explicarnos, porque la verdad que ha sido muy clara en los conceptos. Bueno, cuando quieran. Ha dado cátedra en un ratito. Así que, bueno. Bueno, doctora, le agradecemos mucho por el tiempo y, bueno, estaremos en contacto seguramente para seguir aprendiendo un poco más sobre este o cualquier otra problemática que ocurra, ¿sí? Bien, encanta de la vida. Muy bien. Así que, lo que necesitan. Buenísimo. La esperamos por la radio cuando quiera visitarnos. Acá el mate está siempre y podemos charlar un poco más acerca de alguna otra cuestión, ¿sí? Dale, dale. Bueno, doctora Verónica Serra, ha sido un placer enorme. Muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, un abrazo para todos. Gracias. Gracias.